A pesar de la crisis generada por el coronavirus, no se puede obviar la crisis sociopolítica, por lo tanto la oposición debe de ponerle un plazo al gobierno para que se siente a discutir el tema de las reformas, afirma Juan Velásquez, experto en temas de reformas electorales. Plazo porque el tiempo está transcurriendo y las oportunidades de poder subsanar todas las irregularidades y vicios que tiene nuestra actual ley electoral están todavía vigentes y pendientes como para asistir a unas elecciones y que todo quede igual. Algo así como ir nuevamente a elecciones como la de 2011, la de 2016, en unas elecciones viciadas, llenas de arbitrariedades, todas a favor del gobierno. Velásquez afirma que la oposición tiene que tomar acciones de inmediato. Como para imponerse, ella misma, con apoyo internacional de Canadá, de los Estados Unidos, de 27 países europeos, de América Latina, en el seno tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, un plazo para que el gobierno del presidente Daniel Ortega admita reformas sustanciales, sustanciales relacionadas con las elecciones nicaragüenses del año 2021. Caso contrario, yo no veo ninguna posibilidad de que sea viable asistir a elecciones el próximo año justamente porque iríamos a un lugar como un gato pardo, ¿verdad? Para que todos queden a pretender cambiarlo todo y no cambiar nada. Noticias 12, Darlene Tellez.